En el Pulpo Estren hoy fue el turno de la competición Open. Los tres primeros de cada categoría conquistaron una plaza para competir mañana con los pro en la clasificación para las finales del domingo. Dos son los tipos de participantes. Los pros son aquellos que viven del deporte extremo, que cuentan con patrocinador y que ingresan sustanciosas cantidades por premios al año. Algunos estadounidenses alrededor de 250.000. Dentro de ellos alrededor de un 40% llegan a urense desde lugares tan dispares como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra o Estados Unidos. Los Open son amateur. Cinco son los deportes, skate, BMX, dos que serán olímpicos en 2020 en los Juegos de Tokio, roller, scooter y quad. Pulpo Estren es también graffiti, de la mano del urensano Mondevane. Y break, una competición de baile por parejas el sábado, para los amateur por la mañana, para los pros por la tarde. Es también street market, con tiendas y marcas del sector urbano. Y la gastronomía lo pone el pulpo a feira. También hay DJs, con pinchadas que propondrán un viaje desde el India hasta el funk.